Cuba Información Darles pues la bienvenida a la sede del proyecto sociocultural comunitario Soñarte En un momento, hoy es un día muy especial porque vamos a inaugurar la galería comunitaria de Gastón Goya Casa Y cuentan los que la vieron en aquella tarde amarga En que lo vino el maestro, era la que más lloraba Cuando se premia el cariño y lo rebelde del alma Cuando se premia la risa y se le cantea la gracia El proyecto está enclavado en la misma comunidad Pues es para todas estas personas de la comunidad Que por alguna situación no pueden ir al centro a disfrutar de teatros, de cine Pues acá nosotros les ponemos las manifestaciones artísticas que podamos tallerear con ellos Para educarlos, sembrarles valores, enseñarlos a cuidar el entorno Creo que hemos logrado que nuestro barrio, que es un barrio de personas humildes, de personas más, de personas menos Pero hemos logrado que no haya problema en el barrio, de que nos querramos, de que nos llevemos bien Inclusive si hay un problema entre vecinos, inmediatamente hacemos una dinámica familiar El proyecto brinda talleres de artes plásticas para jóvenes y niños, talleres de teatro, artes escénicas Ahora a las dos de la tarde empieza la profesora de baile Tenemos un taller de inglés que lo imparto yo, de narración oral Cerámica, literatura, música, pantomima Se dan repasos de asignaturas básicas para niños Se dan clases de inglés, de computación, cursos básicos de fotografía Todo lo que pueda aparecer y funcione a la comunidad Pues ahí nosotros estamos con las puertas abiertas para brindárselos gratuitamente Clases de teatro, ejercicios para saber interpretar los papeles En esta actividad lo que fuimos representando los muñecos que hizo Gastón Joya Lo que siente cada muñeco Nosotros éramos duendes, juguetones, traviesos Una fue una muñeca de trapo Un proyecto así en esta comunidad nos pone contentos Trabajamos con las dos escuelas que están en el proyecto Llevamos la parte cultural a la escuela La escuela viene al proyecto a traer su parte cultural también Ayudamos en las escuelas que a veces tienen problemas, dificultades Cuando recibimos una donación pues ayudamos también a las dos escuelas La sede del proyecto está enclavado en el municipio de Cotorro Es un municipio periférico al noreste de la ciudad de La Habana Más o menos a una hora de viaje en un transporte urbano Y entonces ahí empezamos a trabajar en el patio de mi casa Porque no teníamos esta casita De ahí, bueno, el proyecto se empezó a dar a conocer Y un solidario nos compró la casa, esta casa Un solidario, él se llama Hilbert Es un norteamericano solidario con Cuba Que radica más tiempo en Francia que en Estados Unidos Vino casualmente a mi casa y vio a los niños trabajando en el sol, en el patio Y se enamoró del proyecto y nos compró la casa Cosa que ha sido para nosotros una ayuda tremenda El proyecto tiene una estrategia que es trabajar directamente con los factores Que inciden en la comunidad, dígase los CDR, la Federación La Dirección Municipal de Cultura, el partido Y pues ellos a través de estas organizaciones Pues cooperan en que se integre aún más la comunidad Toda la comunidad coopera Hay una sensibilidad bien grande en la comunidad con el proyecto Con quien no tenga merienda, parte justa es una larga Si cantamos al salir, se oye su voz la más alta Su voz que limpia y alegre, como arpegios de guitarra Nosotros llevábamos muchos años haciendo trabajo preventivo Haciendo trabajo diferenciado con la familia, con los alcohólicos Haciendo trabajo donde quiera que hubiera una situación Y nos dimos cuenta que la cultura salva Que el deporte salva también Y entonces empezamos a trabajar con los niños con problemas sociales En el deporte y en la cultura Empezamos por teatro y empezamos por el deporte Y nos dimos cuenta que cuando los días pasaban Esos niños iban cambiando Inclusive, sobre todo el teatro Los transforma mucho, mucho Cuando tú trabajas con el niño, la familia viene Y entonces puedes trabajar también con la familia Empezamos a hacer escuelas de padres, con psicólogos Tenemos mucha ayuda de psicólogos, de médicos, de abogados Trabajamos con los reclusos, los vamos a ver a la cárcel Les damos seguimiento Cuando salen, inmediatamente nos damos a la tarea Y que empiecen a trabajar Tenemos la dicha de que solamente uno ha regresado de nuevo a la cárcel Los valores, como decimos acá Todos los que estén dentro del saco De los buenos valores Solidaridad, fraternidad, sinceridad, la inmandad Y a los otros dos proyectos que hay en el cotorro Muy buenos, muy buenos Hay un proyecto de cáncer de mama Que es increíble lo que hacen esas mujeres Y tenemos otro que se llama Coralillo Que trabaja el folclore cubano, el folclore africano O sea que los tres proyectos nos hemos puesto de acuerdo Para de esa forma poder accionar en todo el municipio Vamos a la escuela de niños sin amparo filial A llevarle a los niños un payaso Le llevamos dulce, le llevamos lo que podamos Y ellos se vuelven locos de felicidad cuando vamos En Cuba existen muchos proyectos comunitarios Con los nuevos lineamientos se reafirmó aún más La necesidad del trabajo con la comunidad No paramos, esto prácticamente es una empresa Porque tenemos bastante trabajo Todo el trabajo se hace de corazón Nadie cobra un centavo por eso Los profesores no cobran nada Todo esto se hace gratis ¡FAKTER ya! ¡FAKTER coopere A LARuce! ¡FAKTER même! ¡FAKTER LIKE! ¡FAKTER週λέty! ¡Gracias!